Enfermedad, dolor, muerte y esperanza Es la experiencia de toda la humanidad durante este último año Y precisamente estamos en esas fechas, particularmente para nuestro país Cuando empezó a vivirse en primera persona las consecuencias de la pandemia Ineludiblemente el tema de la pandemia está conectado con la enfermedad, con el dolor, con la muerte Pero no podemos dejar fuera de esta experiencia la esperanza Sí, amigos, amigas, la esperanza Ineludiblemente un día nos hemos encontrado y nos vamos a seguir encontrando con la enfermedad Diversas enfermedades como existen en el mundo Y debemos estar preparados, debemos prevenir Pero con todo ello sabemos que algún mal, alguna enfermedad nos llegará en algún momento de nuestra vida Y frente a todas las enfermedades ha habido y sigue habiendo múltiples esfuerzos de toda la humanidad Especialmente en el área científica Procurando las terapias, medicamentos que ayuden a superar las enfermedades A curarlas, a curar las enfermedades, nos curamos las personas de las enfermedades Unas con mayor fuerza, otras con menor, en fin Es un misterio, pero las enfermedades están allí y nos encontraremos con ellas Y por supuesto que cuando llega una enfermedad Hay dolor, dolor de cara al futuro No, porque el tema de la enfermedad nos conecta con la posibilidad de la muerte Y nadie quiere la muerte Buscamos o hacemos todo lo posible para colocar muy lejos de nosotros Esa posibilidad que es la más segura y la más cierta Porque la muerte va a llegar un día Para mí, para usted Y debemos estar preparados Pero no es una muerte sin más Que simplemente nos arremata de este tiempo, de esta historia Miramos con esperanza Más allá de la muerte, la esperanza La esperanza de haber dejado una vida Cuyo recuerdo sea feliz un día Para los que nos sobrevivan Deberíamos pensar un poco más en ello No en qué vamos a dejar materialmente hablando Lo que dejamos en el corazón De nuestros familiares Seres queridos Amigos Conocidos Y cuantos nos hayan tratado O sepan algún día de nosotros ¿Qué vamos a dejar después de nuestra vida aquí? Ojalá cada día nos empeñáramos En ir sembrando, cultivando y haciendo florecer Una vida llena de frutos de bien Frutos de bien Porque como he dicho Tarde que temprano No hay edad No hay tiempo La enfermedad puede llegar Y todos con el paso del tiempo Algún mal nos va a afectar Algún mal Por eso Cuidemos la vida Cuidemos cada día de nuestra vida Cuidemos la vida de nuestros familiares De nuestros seres queridos Amigos La vida del ser humano Porque si es humano Recuerde Es mi hermano Todas las personas Que han sido contagiadas Del virus famoso Pero recuerde No ha sido el único mal Que ha traído muerte y dolor No ¿Cuántas personas? ¿Cuántos amigos? Han muerto de otras enfermedades Porque están allí No podemos olvidar A los que padecen otras enfermedades Otras dolencias Porque igual han sufrido Han sufrido Sufren la enfermedad Y sufren también Padecen también la muerte Por eso debemos estar preparados Para la enfermedad Para el dolor Para la muerte Sostenidos En una Grande esperanza Una Grande esperanza Recuerden La esperanza De que la vida No es solo Lo que tenemos Fíjense Como hemos vivido Este año de pandemia Bajo Unas regulaciones De movilidad De trabajo En fin Socialmente Todo ha sido Cambiado Todo es distinto Toda esa experiencia De vida Tal cual la vivíamos Ha sido trastocada En todos los aspectos Y de esto pues Tenemos que levantarnos Con esperanza Recuerdenlo Con esperanza Es importante La esperanza No es lo último Que se pierde Y lo escucho Muchas veces Nunca se pierde La esperanza La esperanza De poder Levantarnos Levantar Nuestra vida Y saber Aprovechar Cada instante De nuestra existencia Allí donde estamos Cada día Tratando De devolver De lo tanto De lo mucho Que Dios nos ha dado Porque nada Nos vamos a llevar Recuerden La esperanza La esperanza No es quedarnos Con todo Ni llevarnos Todos Después de nuestra muerte Nada nos vamos a llevar Por eso Atentos A cuidar la vida A cuidar La familia A prevenir Y eso ya es responsabilidad De cada uno De nosotros Por eso No olvidemos En el tránsito De esta vida Allí está presente La enfermedad El dolor Estará la muerte Pero la esperanza Nos sostiene No lo olvidemos No lo olvidemos La esperanza Es la base Sobre la cual Nos sostenemos Para levantarnos Y caminar Cada día